Con el rito de imposición de ceniza este miércoles la iglesia católica da inicio a la época de meditación y conversión como una preparación para la semana santa. La conocida cuaresma según el calendario litúrgico da inicio con este rito para recordar que del polvo somos y al polvo hemos de volver. El miércoles de ceniza inicia con el rito de la imposición de ceniza sobre la cabeza que es una llamada que nos hace la iglesia para que entremos en un proceso de conversión, de un cambio de mentalidad, de una vida más evangélica, que venzamos los vicios y que nos prepara para llegar a una fiesta, que es la fiesta de la Pascua de Resurrección. Durante la cuaresma los católicos se preparan para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ya usaban ceniza, la palabra de Dios dice que se cubrían la cabeza en señal de penitencia y esta fue una medida también que la iglesia tomó en los primeros inicios de los siglos, siglo III, siglo IV, propiamente en la cuaresma como signo de penitencia también. En Guatemala, aparte de los aspectos litúrgicos, también se inicia con las manifestaciones de piedad popular consistente en rezos del viacrucis, conciertos de marchas fúnebres y la realización de las procesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!